Muy bien, Bosch. Los goles de esta jornada, la décima, mucho, mucho para ver, para repasar. Estudiantes 2, Colón 2, Lagata Fernández, Iván Moreno y Fabianessi, Gerardo Alcova. Marcaba el segundo para el equipo santafesino y el empate final, Mauro Bocelli, con este golazo de cabeza, de pique al suelo para someter a Marcos Díaz. Hoy, al mediodía, se levantó mejor Racing, que ganaba 1 a 0 con este gol de Teófilo Gutiérrez, perfectamente habilitado, pero Independiente, después de unos minutos de acomodarse en la cancha, lo dio vuelta. Facundo Parra, en el primer tiempo, aprovechó esta corajeada de la avispa Velázquez y la clavó arriba. En el complemento, Petzota B penal de Zuculini y además le muestra la tarjeta roja. Parra dijo, esto es para mí, doblete. Después Independiente con dos más, porque se había ido expulsado Teó, marcó el tercero, cortesía de Patricio Vidal, habilitado. Y como corolario de lo que ya era una tarde redonda, el Pato Rodríguez. 4 a 1, golazo. En el área siempre hay tiempo. Continuamos con lo que pasó en Bahía Blanca. Manol Bois, 2 a 1 sobre Olimpo. Mauro Matos, lo sabe todo adentro del área. Después iba a aparecer Vareiro, para anticipar de cabeza y cambiarle el palo a Cambiazo. Lindo gol también, pero prepárense para ver lo que hizo Martín Zapata. Así la tomó de volea, golazo. A los ángulos rectos es raro que lleguen los arqueros. Y ahí no pudo ir Ibáñez. Independientemente de lo que había sucedido antes, ganó San Lorenzo. 3 a 0. Y miren esta acción. Está adelantado Gigliotti. Como parte el cabezazo de Bottinelli, la rebota a Ibáñez. Y gol del tanque Gigliotti. Acá estaba perfectamente habilitado. Qué cabezazo metió. Tres goles bajo el mando de Ricardo Caruso Lombardi. Godoy Cruz no defendía bien. Y Chávez se lo hizo pagar carísimo. 3 a 0. Ganó San Lorenzo de Almagro. Cuyo plantel y cuerpo técnico está mirando atentamente lo que está sucediendo en San Juan. Lo intercepta Gravinsky y convierte un gol en contra. Dejando totalmente descolocado a su arquero Pozornich. Sobre el cierre también de esa primera mitad, va a tomar esta pelota Facundo Franquino. La clava al ángulo, golazo de San Martín. 1 a 1. Justo antes del descanso, igualó el partido del conjunto dueño de casa. Y en la segunda mitad, Vélez sobre el cierre. Apretó el acelerador y consiguió la ventaja. Insuba. Canteros. Excelente devolución del 14. Insuba llega al fondo. Pelota atrás. Velázquez, que recién ingresaba al partido. Anota el segundo de Vélez. 2 a 1 los deliniers. Y quedaba algo más. Esta pelota para Prato, que levanta la cabeza. Encuentra el hueco en la cobertura de Pozornich. Y factura del 3 a 1. El partido se suspendió a los 40 de la segunda mitad. Aquí, allí era señal Truco. San Martín de San Juan 1, Vélez 3. Ahora esto es cuestión del Tribunal de Disciplina de AFA. Chau. 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 Chau.